El futuro que no viene Y el pasado Sí ¿Vas a salir vos, Carla? Si me voy a encontrar con Sandro y con Milena Viste que te dije que había metido la pata con eso de... Sí De avia y todo Bueno, nos vamos a encontrar a ver qué hacemos A ver si se arreglan un poco las cosas Sí Porque mi papá no me pudo conseguir nada Me dijo que me iba a conseguir Y bueno, como están las cosas, al final no pasó nada Sí, es que está todo mal, ¿viste? Bueno, yo si sé algo te aviso igual Ay, gracias ¿Es el tuyo o el mío? Sí, no, es el mío Es el mío Hola Hola, Camila Habla Florencia Ay, hola Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Mira, te llamo porque acabo de recibir una carta de documento Que mandó Griselda La novia de tu amigo Valentín Por esa nota que hiciste ¿Cómo? ¿No te puedo creer? ¿En serio? Pero esta mujer es increíble ¿Cómo te vas a mandar una carta de documento, Florencia? Perdóname, perdóname porque soy yo, ¿viste? Yo hice la nota Es por mi culpa Te pido por favor que me disculpes No, no, no te preocupes, Camila Vos sabés que la revista te está apoyando Además, en realidad no existe más que cumplir con tu trabajo Sí, claro, pero... Nada, nada Realmente no hay problema En realidad este tipo de cosas no pasan en lo general en esta revista Pero yo sé cómo manejarlas Yo ya la llamé para encontrarnos y arreglar todo este asunto Ah, bueno Entiendo Además, Camila, no me puedo quejar Porque las ventas de la revista subieron un montón Con esto de esta nota que le hiciste a Valentín Quedate tranquila Yo quería que vos sepas para... Bueno, no sé, por si te los encontrás por la calle o los ves Bueno, gracias Disculpame, Florencia Un beso Chao ¿Qué pasó? Era Florencia Viste, la periodista que trabaja conmigo Cristina le mandó una carta de documento Por la nota que le hice a Valentín Ah, no, pero esa mina es una estúpida Yo no la soporto más, Camila, basta, me cansé Sí, yo también estoy cansada Bueno, por supuesto, Florencia está de mi lado, viste Hugo, Hugo, Hugo Escucha, eh... Quería saber cómo está Beto, ¿sabés? Pero a vos qué te importa ¿Qué haces de vuelta molestando acá? No, no, no quería Nada más quería saber si está mejor ¿A vos no te da vergüenza seguir vendiendo café en el barrio? ¿No te das cuenta que nadie te va a comprar nada después de lo que hiciste? Pedazo de basura No, pasa que hubo un malentendido Era rajante de que llame a la cara No, ¿cómo? No llamés a la cara Sí, voy a llamar a la cara Y si no llamo a la cara me voy a empezar a olvidar de que sos mujer Pero no, pará, ¿qué haces? Y te voy a romper la cara trompada, basura Pero sí, Pedrito Pero quedate tranquilo Pero ya a Guevara se le va a pasar la bronca, querido Pero escuchame una cosita Si Valentín nos deja abandonados a nosotros A ver, ¿quién va a sacar la cara a Guevara por nosotros? No, querido Nosotros tenemos que hacer las cosas como van Como vienen bien para nosotros Escuchame Y además, este, bueno Que Guevara se va a llegar al carche Pero un cachito, por favor, Pedro Pero dame una cosita, querido Pareces un mimo ¿Qué es lo que querés? Un mimo, buenísimo Quiero plata No, pero... Che, querido Estoy hablando por teléfono Por favor Escuchame una cosita Pedrito, bueno Yo ya armé la reunión con el Johnny Pero... Pero me podés dar plata ¿Qué te cuesta darme plata? Está la guita, viejo Sí, Pedrito Sí, sí, sí Mirá, escúchame Bueno, se va a hacer durante una cena en el hotel del Johnny A mí tampoco me gusta un pito ¿Qué querés que te diga? Pero ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, bueno Bueno, querido Está bien Anotá la dirección Es el Spring Consort Hotel Está ahí en Florida Entre Paraguay y Córdoba Eso, querido Así vamos juntos Por favor, no me dejes solo Eh, ahí está Bueno Chao, Pedrito, chao Un beso a la de, chao Ay, Dios, querido Decime que querías Porque no, mamá Papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Canigia? Estás organizando una reunión Con mi primo ¿En qué anda? Mi primo Voy a contar un poquito Si me pongo al tanto Pareces más chumba que tu vieja ¿Vos qué querés que te diga? Dejáte de bromar ¿Qué, qué, qué, qué Tengo que dar Diciendo vos lo que tengo que hacer? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué querés? No, empecé a saber Dulcear, tranquilo Dame plata, nada más ¿Qué plata, querido? ¿Qué tengo carga De cajero automático, querido? No tengo No me des plata ¿Sabés qué? Yo iba a pagar la luz El agua y el gas Cuando vivamos como los hippies No me vengas a buscar Porque no me pienso más o menos Buenos días Buenos días Buenos días ¿La señora Clara Ulló? Soy yo ¿Ustedes? Somos de Bromatología Venimos por una denuncia Que recibimos A raíz de una intoxicación masiva Sí, sí En el barrio Sí, sí, sí Estoy al tanto de todo Sí, por favor pasen Revisen todo lo que sea necesario Lo único que les quería pedir Es que tuviesen en cuenta Que bueno, recién me hago cargo de esto Y a lo mejor Hay instalaciones que no están como deberían Pero Es porque recién Está bien, está bien Está bien, señora ¿Podemos empezar? Por supuesto, por supuesto Adelante, adelante Pueden revisar todo lo que quieran Les doy un cafecito Hablando de café Tomamos un cafecito Adelante ¿Te imaginas? Sí, buenísimo Ahora van a poder comprobar ¿Qué pasó? No, campeón ¿Qué pasó? No, campeón Al baño no Escuché Estamos todos bien Las cosas van a ir normal Tapá, esconde esto Esconde ¿Qué te pasa? Campeón Esconde eso ¿Qué pasó? Contalo acá ¿Qué pasó? Contalo acá Pero no entra Cállase la boca Están los inspectores ¿Los inspectores? Cállase la boca ¿De la municipalidad? Ah, bien ¿Qué pareces? Ya sabes todo con el tema de FECA ¿Eh? Sí Lo contó el vaquito Sí, no tuve nada que ver Ya lo sé Bórrese Sí Bórrese ¿A dónde? A ver el baño A ver el baño No, venga acá Ah, no, está bien Antes que vengan A la A la A la A la Pero no Después Listo, campeón Gracias, ¿eh? Acá no ¿Qué haces? ¿Qué sorpresa? ¿Qué se debe la nada de tu visita? Decime una cosa, Griselda ¿Vos te volviste loca? ¿O te está empezando a afectar la tintura que te pusiste en la cabeza? ¿Qué te pasa, Ray? ¿Por qué me decís eso? ¿Cómo fuiste capaz de aceptar la propuesta de Johnny? Lo estás mandando a Valentín al matadero Claramente te está fallando la cabeza, ¿sabés? Bueno, tranquilizate un poquito para la moto No, tranquilizate vos ¿Por qué no me lo consultaste? ¿Pero vos quién te pensás que sos? ¿Que sos el oráculo? ¿Que te tengo que andar consultando todo, querido? Vos no tenés nada que ver con esto Es un asunto nuestro y del mexicano Y al insumo de Pedro y de Tito Que bueno, Valentín no los quiso pasar por encima Pero de vos no Y a mí sí me quisieron pasar por encima, ¿no? Ay, Ray, es que vos... No entendés Valentín y yo nos queremos ir a vivir a Miami A vos esa idea nunca te gustó Pero bueno, es lo que nosotros queremos Me sigue sin gustar, Griselda Así que vas a tener que echar todo atrás, ¿está claro? Mirá, Ray No me amenaces Porque si yo hablo, sabés que te puedo meter en problemas ¿Querés que te haga una lista de todo lo que sé de vos? ¿Eh? Te voy a dar un consejo Las escaleras se suben escalón por escalón Si no te podés tropezar y te podés caer Y te podés lastimar muy feo, ¿sabés? Gracias por el consejito Igual te aviso que yo no estoy muy acostumbrada a tropezar Me voy a estar bien, gracias Gracias por ver el consejo 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 ¿Qué?